Somos la voz de Dios, de una actividad, la emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones del Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga anunciando la Buena Nueva, y también por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la Tierra Santa. Por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, por la santificación y intenciones de Marisela, pedimos por la salud y recuperación de Elsa Roja y de Yudí Villamizar, y en honor a nuestro Padre San José. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por el Monseñor Raúl Bende Moncada, por el Padre Roberto Arellano, por Fray Néstor Rivera, Josefa Amparo García Sánchez, Luisa García de Carmona a cuatro años, Euclide Monsalve a cuatro meses, Anunciación Orduz, Isabel Cristina, María Natividad, Blanco García, Sara Tibisay, Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruzdelia García de Blanco, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona, Zahida Cárdena, y Eris Romero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros, oremos, infunde, en nosotros, tu gracia, para que podamos dominar nuestras pasiones, y permanecer fieles a tu palabra, de vida eterna, por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, y que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir, arrepiéntense y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos, ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré tus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos, seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo y sus renuevos se propagarán, su esplendor será como el del olivo y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano, ya nada tendrán que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues yo soy como un ciprés siempre verde y gracias a mí tú darás frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Yo soy tu Dios, escúchame. Yo soy tu Dios, escúchame. O yo, Israel, palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libren. Yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí, oculto entre los truenos y te probé en Meribah, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto, tu destierro. Yo soy Dios, escúchame. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandatos, comería de lo mejor de mi trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. En tu palabra está la vida, en tu palabra está el amor, en tu palabra estás tú, tu Dios Hijo Redentor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los locautos y sacrificio. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana número tercera del tiempo de la cuaresma. Vamos camino hacia la Pascua. Durante estos 40 días de cuaresma, la Iglesia nos pide reforzar o aumentar más lo que es la oración, lo que es la caridad y lo que es el ayuno o la limosna. Especialmente, hoy las lecturas nos piden el amor que le tenemos a Dios. Sabemos que el primer mandamiento lo resume todo que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y la primera lectura hoy nos habla el profeta Osea y hace un llamado de atención a aquellas personas que no aman a Dios, pero que tienen otro amor a cosas que no son Dios. Y por eso el pueblo se da cuenta y reflexiona no volveremos a llamar Dios a la sobra de nuestras manos. ¿Qué hace el profeta Osea? Ese es el profeta de la fidelidad, es el profeta del amor, es el profeta de la intimidad con Dios, del amor que se ofrece una y otra vez. No es que se ama una sola vez, sino el amor, él ve como el profeta ve que Dios perdona aunque el pueblo le falla, aunque el pueblo no le obedece. y hasta y en otras veces el pueblo se prostituye con otros dioses sirviendo a sus deseos y necesidades personales. Por eso el mensaje del profeta Osea es bueno volver a la casa. Todos tenemos que volver a la casa de Dios y porque han sido perdonados todos los pecados. Volver al primer amor, al amor de Dios, al amor de nuestra vida. Osea también nos recuerda hoy en esta primera lectura que tenemos que reconocer la bondad, la compasión, la misericordia de Dios y que Dios es el único que puede salvarnos. No hay otra persona en el mundo que nos puede salvar la vida o darnos la vida eterna sino el único que lo puede hacer es Dios. Solo podemos dar fruto gracias a Él y gracias a su amor. Vemos también esa descripción de Dios y de cómo ama al pueblo elegido, al pueblo de Israel. a pesar de que le vuelven la espalda lo abandonan y van hacia otros dioses y eso es lo que hace el Señor acercarse a la persona que cae, a la persona que le da la espalda a Dios. Es como lo que decíamos en estos días creo que ayer o antier en la lectura que le preguntaba Pedro a Jesús ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7 y es decir siempre y en eso consiste el perdón en eso consiste el amor que Dios nos tiene. Por eso hoy la lectura nos dice Dios nos dice por medio de esta lectura yo correré sus extravíos los amaré y yo mi cólera se apartará de ello yo los sanaré sus infidelidades los amaré pero mi cólera se ha apartado de ello nosotros debemos estar dándole gracias a Dios continuamente por ese amor y por esa fidelidad para con nosotros Él siempre nos va a perdonar no le volvemos la espalda y por eso hoy el salmo que hemos repetido es el salmo número 80 y hemos dicho yo soy tu Dios escúchame saber escuchar a Dios como lo escuchamos a Dios en el interior como hay mucho ruido como hay muchas cosas por fuera el ambiente nos saca a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida necesitamos tiempo y espacio de silencio para esa intimidad con el Señor a eso nos invita hoy el salmo a escuchar escuchamos muchas voces escuchamos cosas que no son de Dios pero hay que volver a Dios por medio del silencio y por medio de la contemplación el evangelio de hoy lo encontramos con San Marco y nos habla sobre en que resumimos los mandamientos de la ley de Dios en dos amar a Dios sobre todas las cosas y un segundo amar al prójimo como a ti mismo en este evangelio el Señor nuestro Dios es el único Señor y él los amará el escriba un escriba que conoce la ley que conoce las escrituras se le acerca Jesús y ese es el maestro de la ley y le pregunta se empeña por buscar la verdad en que consiste esa verdad pero haciéndoles pregunta muchas veces pregunta exagerada pregunta exigente y de algunas provisiones de la ley en lo que impedía ver con claridad lo que realmente es importante eso no no explica cada uno de los mandamientos sino lo que le interesa es primero amarlo a él con todo el corazón con toda la mente con toda la fuerza y segundo amar al prójimo como a sí mismo por eso la respuesta de Jesús es unir el amor a Dios y el amor al prójimo sólo el amor de Dios hace posible el amor al prójimo y sólo el amor al prójimo puede manifestarse en el amor de Dios por eso el Señor es el único es el único Dios en él él es el quien nos salva y también él es quien nos invita a acercarnos a él y abandonar los otros dioses cuando caemos y muchas veces caemos Dios nos levanta y nos pide que nos levantemos porque su amor se manifiesta en cada uno de nosotros a Dios no lo queremos a tinta o a media tinta sino a Dios lo queremos de una por toda vez hoy si amo a Dios mañana no y por eso es importante amar a Dios y también amar al prójimo como lo dice San Juan si una persona dice que ama a Dios y odia a su hermano eso no es un verdadero amor a esto es lo que nos invita hoy el evangelio resumiendo en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos y por eso Jesús le responde a este escriba a este maestro de la ley no está lejos del reino de los de Dios porque practica la ley practica la sagrada escritura y a partir de ahí nadie le hace más pregunta a Jesús que hacemos en esta cuaresma orar un poquito más hacer actos de caridad y también esforzarnos un poco lo que es la abstinencia y esas son las prácticas a los ejercicios cuaremales que les invita durante estos cuarenta días camino hacia la Pascua gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre como los siglos de los siglos Amén Oración de los fieles Oremos al Señor nuestro Dios y digámosle todo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Muéstrate a los que no te conocen roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Atrae hacia ti a los que se han alejado roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Apiádate de los que llaman Dios a la obra de sus manos roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Levanta a los que tropezaron por nuestro escándalo roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Perdona a los pecados de tu pueblo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que sigan proclamando y anunciando la Buena Nueva y por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario por la paz en Jerusalén en todo Israel y así como en toda la tierra santa roguemos al Señor por la conversión y santificación de Gustavo Becerra también por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra por las intenciones de Marisela y también por la salud y la pronta recuperación de Elsa Roja y Judith Villamizar roguemos al Señor por favor recibidos en honor a nuestro Padre San José roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por el Señor Raúl Méndez Moncada por el Padre Roberto Arellano por Efra Inesto Rivera por Josefa Amparo García Sánchez Luisa García de Carmona a cuatro años Euclide Monsalve a cuatro meses Anunciación Ordu Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay y Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Rodelia García de Blanco María Teresa Albán de Pinto Miguel Inacio Pinto Viva Francisco José Carrasquero José Emilio Blanco Kenny Bayona Zayda Cárdenas y Eris Romero roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y se reina por los siglos de los siglos no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión hoy queda sobre este altar nuestras vidas oh Señor bendito sea el Señor para conservar tu amor como lo hizo María que en su mensaje escuchó y dijo un sin generoso para aceptar su misión orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la paz de la gloria de su mano para que proviene de toda Santa Iglesia mira Señor con benevolencia los dones que te presentamos que te sean agradables y se conviertan para nosotros en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que tenemos que ha dado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones eleva nuestro espíritu nos fortalece y recompensa por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 llave se va los cielos y la tierra están llenos de ti están llenos de ti oh sana en el cielo oh sana santo 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 llave se va oh bendito el que viene en el nombre de Dios de Dios oh sana en el cielo oh sana santo 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 Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ampliamos tu muerte, compramamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Estive, Monseñor Raúl Méndez Moncara, Padre Roberto Arellano, Fray Inesto Rivera, Josefa Amparo García Sánchez, Luisa García de Carmona a cuatro años, Euclide Monsalve a cuatro meses, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, María Teresa, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona, Saida Cárdenas y Eris Romero. Que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero, 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 cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Señor, que la acción de tu Espíritu en nosotros penetre íntimamente en nuestro ser para que lleguemos un día a la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro estar en la Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con suerte. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la gloria pueden irse en paz. Gracias. Gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Oración a San Miguel Arcángel Oh glorioso príncipe.